Música 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 Yo quiero que te la presentes Porque yo no sé quién será Y estoy ansioso Por saber de quién será Por todas maneras Me llaman las chicas De nombre marianas Todas las maneras Me dicen que te aman Todas estoy metiendo palabras Música 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 Será mañana o pasado mañana Dobles y martes Será para ti el día Partire unante Vengan a tocarme Las muertas de mi corazón Y olvidarte Que el dolor Es sufrir Que yo ayer Es mi vida Que el ayer No me quema su verdad Yo digo que te amo Y no lo prometes Cuando me estás aquí Y yo digo Que te quiero Y te pongo Y no lo promete Para que no me quema su vida Para que diga esas cosas Que soy de tu vida Y no es así Si no es de cumplir Yo creo que es mi vida Yo no sé si no me quema su vida Que el ayer Que el amor Que el amor No está En esas palabras Que está La alma del niño Y con ellos Y te lo voy A demorar No está Así Sin repetirte Que no te quiero Si no te quiero No está No está No está No está No está No está Que no te quiero Te voy a enseñar, el amor no es para contar, es para que veas que no puedes morir Yo me quiero mucho, pero no quiero vivir, en fin, en fin Solo una vez, solo una vez, no quiero vivir, pero me voy a demostrar Uno, dos, tres, tres, cinco, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres Uno, dos, tres, 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 siete, tres, cuatro, tres, cinco, tres, 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 cuatro, tres, cin漂亮 Aunque me disthatme en la vida, yo te voy mucho, pero me voy mucho, pero me voy mucho, solo una vez, mirado Que se me estalle en su vida, yo teoro y no quiero vivir Este mundo estando juntos como a ser un sol Me diga que quiero y me diga Yo me cansaré de que yo Que te quiero y que te amo Que te quiero y que te amo Que te quiero y que te amo Te quiero y que te amo Te quiero y que me diga Que te estoy enamorada Te quiero y que me diga Te quiero y que me diga Que te quiero y 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 que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!